Bueno, y nos escribió un correo electrónico, Maribel Arce, para denunciar un caso de abuso de autoridad registrado en Nezahualcóyotl, esto es en el Estado de México. Resulta que agentes de la PGR acudieron a realizar un operativo antipiratería y días más tarde regresaron, pero ya no estaban las personas a quienes perseguían, por lo que arremetieron contra los dueños del local. ¿Cómo ves? No encontramos a los que eran responsables, pero nos llamamos a estas personas, ¿no? Para no irnos con las manos vacías. Bueno, pues qué absurdo. A ver, vamos a conversar con Maribel Arce, ella es denunciante y familiar de estas personas detenidas. Maribel Arce, buenos días. Buenos días. A ver, cuéntenos la historia. Parece increíble, pero nos está diciendo que como no encontraron a los culpables, se llevaron a los dueños del local. Así es. Todo comenzó el 2 de octubre, como mencioné en el correo. Llegaron unos encapuchados al local de estas personas con armas largas y comenzaron sin ningún igual, sin previo aviso ni nada, comenzaron a golpear la accesoria, a sacar mercancía. Incluso se metieron a casa de mi hermano, donde estaba mi cuñada con mis sobrinos. Mi cuñada les dijo que no tenía ningún derecho de meterse a su local, ya que no era lo que estaban buscando. Estos tipos la empujaron, empujaron incluso a los niños y estaban asustados de ver la violencia con la que se estaba llevando a cabo el evento. Mi hermano de igual forma llegó y les dijo que no podían estar ahí. Estos tipos incluso comenzaron a llevarse cosas igual del local de mi hermano. Se muevo un zafarrancho, estos tipos con mucha violencia. Se llevaron las cosas de los vendedores de ropa. Se fueron amenazando, diciendo que iban a regresar. De hecho, aventaron balazos, aventaron los coches, casi atropellando a las personas, pero amenazando que iban a regresar, que esto no se iba a quedar así. El 10 de octubre, mi hermano y mi cuñada llegaron a su domicilio, bajaron de su camioneta, porque de hecho ellos venían de haber comprado mercancía para su negocio. De la nada, llegaron sin previo aviso, sin mostrar alguna orden, nada. Simplemente llegaron de nuevo encapuchados de negro, se bajaron de camionetas sin placas, sin ningún tipo de logotipo que nos diera algún aviso, que eran policías. Y como 10 elementos, se le fueron encima a mi hermano a golpearlo brutalmente. Pero esto ya no fue en el local, fue en su domicilio. Esto ya fue el 10 de octubre, y de igual forma en el domicilio de mi hermano. Se le fueron como 10 elementos a golpearlo, le comento brutalmente, con groserías. A mi cuñada, también de igual forma, le comenzaron a golpear como si fuera un hombre, a decirle de groserías, incluso de tanto jauneo, mi cuñada quedó sin ropa de la parte de arriba. No había ninguna mujer en la detención, fueron puros hombres, se los subieron a las camionetas, y ya mi cuñada y mi hermano, cuando yo pude pasar a visitarlos, me comentan que durante el camino a mi cuñada la fueron manoseando, los vendaron de los ojos, los fueron amenazando, les dijeron que por metiches estaban ahí, y que ahora, que si ya se habían cargado a ellos, que iban a regresar, pero ahora por sus hijos. En un principio nosotros pensamos que era un secuestro, de la forma en que llegaron, como se los subieron, sin ninguna orden, violando todos sus derechos. Pensamos que era un secuestro, denunciamos, sino que hasta como después de dos o tres horas, nos enteramos que los tenían detenidos en la delegación Sor Juana, del municipio de Azahualcóyedl, y los estaban culpando por delitos de droga, que también les pusieron, bueno, les pusieron droga, les pusieron cartuchos, y también los estaban culpando por piratería. Pero bueno, como les explico, mi hermano y mi cuñada son personas trabajadoras. ¿Pero qué ha pasado? ¿Se han contratado abogados? ¿Qué ha ocurrido? ¿O han acudido a la Comisión de Derechos Humanos? Ya fuimos nosotros a levantar denuncias a derechos humanos, los cuales ellos al escucharnos, al darles ya detalles, también dicen que es un abuso de autoridad, que no es posible que ahorita ellos se encuentren detenidos en el reclusorio por algo que no hicieron. Nosotros pues ya tenemos abogados. El día de ayer se llevó a cabo la audiencia para definir su situación. Los policías ni siquiera se presentaron, cosa que no es... No, porque si se presentan los identifican, ¿no? Exactamente, y tienen que dar su declaración y tienen que... Obviamente se les hace preguntas para ver si realmente están diciendo la verdad. ¿Les pidieron dinero antes de llevarlos a encarcelar? No, 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 no. De hecho, en todo momento el Ministerio Público dijo, esto es por lo del 2 de octubre. Yo les dije que iba a regresar y que me la iban a pagar y aquí están. Y me los voy, con malas palabras, y me los voy a llevar hasta el reclusorio. De aquí no... ¿Por qué el 2 de octubre? El 2 de octubre, como te comento, ellos hicieron el operativo. Mi hermano renta el local, le rentaba a estas personas el local. Entonces, ellos, como te comento, llegaron a decomisar la mercancía, pero se quisieron meter también a la casa de mi hermano. Cuando mi hermano defendió a mi cuñada y a mis sobrinos, porque uno de los policías comenzó a empujarlos, fue cuando también dijeron, vamos a regresar. ¿Se molestaron, pues? Es una venganza. Es una venganza del Ministerio Público y de los elementos que fueron a hacer esa primera detención. ¿Cuánto tienen entonces ya desde el 2 de octubre detenidos? No. El 2 de octubre fue lo de la ropa. Operativos, sí. Amenazaron a regresar y regresaron el 10 de octubre, que fue jueves, en la tarde, aproximadamente a la 1 de la tarde. Desde entonces, ellos estuvieron en la Delegación Sor Juana, y el día sábado los trasladaron al reclusorio. Delegación Sor Juana, ¿dónde está eso? Está entre Cielito Lindo, la calle se llama Cielito Lindo. ¿Esto es Nesa? Sí, municipio de Nesahuacoyotl. Es muy inquietante, de hecho, esta historia, más que lo que vemos. ¿Es PGR o es Procuraduría del Estado? PGR. PGR, o sea, es la Procuraduría General de la República la que está cometiendo este acto de violencia, este acto de injusticia, por una venganza, porque no permitió una persona que abusaran de su esposa y de sus hijos que entraron a su casa sin orden de aprehensión. Exactamente. Pues realmente me parece insostenible, inaceptable. La queja la presentaron ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Sí, 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 también fuimos para allá. ¿Y cómo está Maribel, tu hermano, y cómo está la cuñada? Bueno, pues ayer los vimos, ellos pues están decaídos, pero le están echando ganas porque, como dicen, nosotros somos inocentes y esperemos que así se demuestre y que salgamos. Ellos están muy preocupados por sus hijos porque, como ya mencioné, estos tipos también amenazaron por regresar ahora también por sus hijos. Bueno, pues, ¿qué le puedo decir, Maribel? Vamos a estar al pendiente. Le ruego nos mantenga informados de este caso. Me parece muy inquietante. Muchos nos dicen, bueno, cada sexenio nos dicen que la PGR ahora sí la van a limpiar, que se van a evitar estos abusos. Y cada vez encontramos el mismo tipo de situaciones. Por favor, manténganos. Yo le pido al Procurador General de la República que me ayuden a evitar que personas como el licenciado José Ayala Heredia, que fue el que llevó a cabo esta venganza, ya no perjudiquen a familias completas. Porque, por ejemplo, en el caso de mi hermano y de mi cuñada, pues, están dejando a sus hijos huérfanos y ellos están allá por delitos que no cometieron. Pues eso es lo más grave, ¿no? Porque si fueran responsables, pues, sería su obligación. Pero si están metiendo gente inocente, no se vale que estemos pagando de nuestros impuestos para que estas personas en cualquier operativo se enojen y entonces metan a quienes les dan la gana a la cárcel, aún siendo inocentes. Sí, porque, pues, como le comento, les meten cosas y simplemente con que digan si fueron, así lo hacen. Entonces, yo sí pido que me ayuden. Ahí está el llamado para el Procurador de la República, Jesús Murillo Karam, que no se permita el abuso, esta venganza personal que está perpetrando el agente José Ayala Heredia. Sí, el día de hoy, ayer se llevó a cabo la audiencia, el día de hoy nos van a dar el veredicto de la juez. Yo espero que, ante las pruebas, ante los testigos... Es la, me imagino que es la audiencia de consignación para ver si dicta o no auto de formal prisión. Es el primer, en caso, en todo caso podría ser el primer capítulo de una novela muy larga. Exactamente. Bueno, Maribel, gracias por estar en contacto con nosotros. Ojalá que nos pudiera dar el resultado de esta audiencia, ¿sí? Sí, claro que sí. Muchas gracias por haber tomado mi llamada y dejarme contar mi caso. Muchas gracias a usted, Maribel. Allá está el llamado al procurador, al señor procurador de la República, Jesús Murillo Karam. No se le está pidiendo nada más que, pues, que aplicar la justicia, ¿no? Sí. Porque no se le está pidiendo ningún favor especial, porque resulta que este agente José Ayala Heredia, según esta información que nos proporciona esta persona, simple y sencillamente está ejerciendo una venganza individual en contra de una familia. Bueno, y ya estuvo bien de, pues, los presuntos culpables, ¿no? Y ya este asunto que estremeció a México cuando se dio a conocer esta historia de presunto culpable, bueno, ahí todo el mundo dijo, no, hay que cambiar las cosas, las vamos a hacer diferentes. Y la verdad es que estamos viendo que se sigue realizando, se siguen haciendo las mismas prácticas. Gracias. Gracias.